¡Hey! No creerían verme tan seguido, ¿verdad? Pero ya dije, me tengo que comprometer con ustedes para subir más videos. Así que eso chicos, esta vez les traigo un video de un juego que me lo pasé rapidísimo y dije, tengo que reseñarlo porque es un juegazo y dije, ¿saben qué? Vamos a ver si la gente, con mis términos, la gente le puede gustar. Así que eso chicos, soy el Dyeron Gamer, como muchísimos de ustedes, con aspiraciones a desarrollar videojuegos. Actualmente estoy desarrollando uno más otras cosas, que soy desarrollador de software, así que eso si quieren ver videos más con relación a eso, me pueden ir diciendo y no tengo ningún problema. Así que eso sin más rodeos, vamos con el video. Dishonored, un juego que realmente lo compré en oferta hace bastante tiempo. Me lo jugué también hace bastante tiempo, así que dije, tengo que jugarlo de nuevo para poder reseñarlo porque si no, se me va a pasar todo. Pero aunque no lo crean, es un juego que con el tiempo ha ido madurando bastante bien. No así muchos otros juegos de las consolas de Playstation 3, Playstation 4. Este juego me sorprendió un montón, no solo por el área gráfica, que lo vamos a mencionar ahora, sino que también por muchísimas, muchísimas otras. Así que para ir reseñando uno por uno, vamos como siempre con el área gráfica. El área gráfica tiene un estilo gráfico súper, súper, súper marcado, que es un estilo gráfico muchísimo más artístico que realista, ya que son diseños distintos los personajes, tienen caras un poquito más, como que me atrevería a ser caras más como Pixar, por decirlo de alguna forma. No es como caricaturesco, pero al mismo tiempo tampoco es realista, sino que tiene una pequeña fusión entre los dos mundos que le hace quedar genial. El área gráfica a mí me sorprendió porque es algo distinto, así que esta parte le doy un 10 en el apartado en general gráfico. Aparte que tengo que mencionar también el diseño de los niveles, el diseño de los niveles es a mí parecer perfecto, ya que todos los niveles puedes desarrollarlos de la forma que tú quieras. Y hablando de la forma que se desarrollan los niveles, tengo que hablar de las mecánicas. En el apartado de las mecánicas tengo que mencionar primero, sí o sí, las mecánicas de sigilo. En este caso estamos, nuestro personaje es Corvo, que es un personaje al principio que es mudo, que no tiene mucha personalidad, sino que los diseñadores nos pusieron a Corvo para que nosotros nos sintiéramos más identificados con él. En este caso las mecánicas nos dan, al principio no tenemos mucho que hacer, pero nos dan una marca con diferentes poderes, que va a ser como teletransportarse, o que puede dominar cabezas, que le dispara hasta uno en la cabeza y le llegan a todos el mismo disparo. Hay un montón de poderes que eso le da un montón de formas de jugabilidad, pero lo más importante que hay que mencionar en este juego, que la área de decisiones es súper importante, ya que puedes pasarte el juego sin matar absolutamente a nadie. Yo creo que esa es la parte más tryhard del juego, que podría realmente pasártelo así, y lo vas a pasar muy mal, porque yo matando creo que a todo el mundo me costó pasármelo, pero en algún momento tengo que pasarlo ahí matando a nadie. Mecánicamente hablando, creo que esto es un juego de 10. Realmente tiene muy logrado el área del diseño de los niveles, con el área más jugable, que esto al momento de llevarlo a cabo, se siente muy orgánico, y realmente lo vas a pasar muy bien jugándolo. O sea, porque es un juego que es diferente a muchos juegos que probablemente has jugado. Claro, muy parecido a Deathloop, porque son los mismos creadores, y creo que se basaron muchísimo en muchos de los poderes, porque realmente queda muy bien en el juego, ya que como que te da un estilo de frenetismo, o estilo más pausado. De hecho, si lo llevas al frenetismo, y sabes jugar bien con el frenetismo, uff, lo vas a pasar increíble. De hecho, busquen ahí las compilaciones de muertes frenéticas con el Dishonored, y van a quedar flipando. Ya más al área de los detalles, que va a ser cortita. Los detalles de este juego, en general, son buenísimos. Tienes que estar muy atentos a los detalles, porque eso te va a llevar, finalmente, a poder tener mejores power-ups, etc. Puedes leer diferentes cosas del mundo, porque si te vas ahí matando gente, y derecho, derecho, no vas a entender muy bien qué es este el mundo, qué es la plaga, etc. Y hablando de la plaga, vamos al área de la historia. La historia parte después de volver por un viaje en el extranjero, para buscar ayuda con la plaga mortal que asola a la ciudad. Corbatano viaja a la torre Dunwall, y se reúne con la emperatriz. Después de entregar un mensaje, son atacados por asesinos marcados por el forastero dirigido por Dodd. El forastero es el que realmente nos da el poder, y nos marca ahí en la manito, un tatuaje ahí bien chulo. Ellos frenan mágicamente a Corvo, matan a la emperatriz, secuestran a la hija Emily. El jefe de los espías de la emperatriz llega, y hace encarcelar a Corvo por su asesinato, y el secuestro de Emily. El personaje principal de Dishonored, a quien encontró el jugador, es Corbatano, un ex guardaespalda de la emperatriz de Dunwall, Yisomin Colwyn. Corvo se vuelve un asesino infame, después de ser acusado injustamente por el asesinato de la emperatriz. Él es experto en sigilo, combate, y está armado con artilugios curiosos, y posee grandes poderes sobrenaturales, que nos va a dar el forastero. Con este pequeño resumen, yo creo que les puede quedar más claro, si les interesa más la historia de este juego. Pero para mí la historia fue increíble, yo quería... Es de estos juegos que me engancharon, y quería avanzar, 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 porque finalmente es como una serie, o sea, o un anime, depende de lo que le guste a ustedes. Es como esa serie que tú te metes, y no te vas a parar del sillón o de tu cama, hasta que termines esa serie. Me pasó exactamente lo mismo. Así que le doy un 10 en este sentido. Así que recomiendo el juego. Antes de recomendárselo, por favor, les invito a darle like al video y suscribirse. Si es que les está gustado, si es que llegan a este tiempo, quizás puedan darnos un like o una suscripción. Aparte que podrían comentar abajo en los comentarios qué video les gustaría que trajera. Así que les recomiendo este juego. Definitivamente sí. Es un definitivo, ¿no? Es un juego que a mí me ha parecido muy bueno. Creo que es un juego que a todos los que les gustan los juegos de acción, y sigilo les va a encantar. Así que si quieren descargarlo por Steam Verde, vayan. Pero se los recomiendo comprar. Aparte que se nos viene oferta de Steam en poco tiempo y lo van a encontrar muy, muy barato. Así que eso. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de que soy. Soy Eldogger. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.